Apenas punteaba el alba, un rato antes que el guardiero, bostezando el ovejero, le da un alivio a la cama. En chancletas de alpargatas, va rumbo pa' la cocina, donde hay un tacho de astilla, que prende sin querosén, y una lámpara en pared de tubo limpio ilumina. Luego encilla el cimarrón, mientras come el pesebrero, sumergido en pensamientos, piensa en mil cosas el peón. Y un churrasquito hecapón, chirrea en el horno abierto, señal que se está cosiendo, con la calor elevada, porque la estufa enojada brama quemando el incienso. Después de una o dos cebadas, y unos puchos ya ha fumado, el churrasco lo ha invitado, pa' darle un atropellado. Aún costa huirve la pava, que le servirá después, para bajar con café, el desayuno rural, luego lo espera el corral, o el campo pa' recorrer. Suelta a los perros en silla, el poncho de grupa pone, por si el tiempo descompone, o se larga una llovina. Porque aquí a veces el clima, prueba las prendas al paisano, pregunta qué hizo en verano, pa'l tiempo de las esquilas, si anduvo de peón por día, sabedor de inviernos largos. Monta y sale al trotecito, con rumbo pa' las mesetas, y unas trampas en la maleta, rompe el silencio infinito. Se va silbando bajito, bordeando las cordonadas, al campo en la caponada, porque andaba un rastro el león, y cumple con el patrón, en la misión encargada. A la vuelta arma unas trampas, y al bajar la barda fría, parece que es la cocina, si es más templada la pampa. Y ya al llegar a la estancia, está todo como ha dejado, la torta a un cacho de asado, la hierba arriba en la mesa, y otro día de tristeza, el peón rural se ha ganado. Y ahora que ya quedan pocas ovejas para cuidar, en la comuna local, alguna changa le toca. Pero hoy por ahí se te antoja, mirar pa' las cordonadas, pensás en las chulenguiadas, y en esas cosas camperas, pero sabés que hay taperas de estancias abandonadas.